Donde está el Mojave, donde está el Jeep Mojave, ahora detallándolo, la neta quedó algo perro. Hola amigos, ¿qué tal? El KC ya nos estuvo compartiendo acerca de su Jeep Mojave. Y es que ustedes se han de preguntar, el KC hace poco compró un Jeep Mojave y hasta pues nos habíamos olvidado un poco de su Jeep, la verdad. Pero dice que ya quedó al 100, ya está todo listo su Jeep Mojave porque lo había mandado arreglar. También una vez nos estuvo contando que les estuvo sucediendo algo por ahí, le había sucedido algo a su Jeep, en donde pues también hasta Ana Gastelum nos había contado lo que había pasado con su Jeep. Y por eso pues ella no pudo traerlo cuando estaba lloviendo demasiado en Culiacán. Pero el KC ya nos estuvo ahí compartiendo que próximamente se viene videíto mostrándonos ya su Mojave pues ya quedó al 100. Así que les voy a estar dejando que nos estuvo contando el KC. Pero bueno, aquí voy saliendo de donde está el Jeep Mojave, donde está el Jeep Mojave detallándolo. La neta, pero bueno, quedó algo perro, quedó 2024 el hijo de la chingada. Para que esperen este video el día de mañana a las 6 de la tarde se los voy a subir. Se los voy a subir más temprano, como le digo para que lo esperen a las 6 de la tarde el día de mañana. Ya está disponible ese videíto, pero Marquitos nos acaba de compartir una historia ahí, en donde se encontraba ahí con una señora de un Uber. Pues traía a su perrita bien linda, la perrita que traía ahí. Y Marquitos pues también se ve como que bien tiernos al mostrarnos a la perrita y pues se quiso tomar un dedito. Aquí vengo en un Uber y la señora traía a su perrito y le dije, échalo para acá, no hay pedo. ¿Eh? ¿Qué huele? Y está bonita. Aquí es cualquier perrito callejero, no, es algo fino, es algo bonita. ¿Qué huele? Y está chiquita, ¿verdad? ¿Qué huele? Y su correda y todo el rollo la señora. Pues ahí, y pues ahí está amigos lo que nos contó el cassette, cómo es que se veía y mostrándonos también. Así que pues le voy a dejar esa historia que se ve bien linda esa historia. Y está amigos, ¿cómo ven ustedes la historia bien bonita que nos mostró Marquitos? Que pues la Uber traía ahí a su mascota. Y te invito a contar qué opinas al respecto de lo que nos estuvo compartiendo Marquitos. Pues suscríbete y nos vemos en el siguiente video.